En Jalisco se viola las garantías de los ciudadanos ante la indiferencia del presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de la entidad, Felipe de Jesús Álvarez, afirmó un grupo de organismos ciudadanos. En la mayoría de los casos ni siquiera se indica claramente quiénes son los responsables. En ninguna de las 25 recomendaciones analizadas se propone a la autoridad maneras de reparar el daño, de evitar sucesivas conductas similares. A decir de los integrantes de media docena de organismos ciudadanos, casos como la contaminación del río Santiago y los casi 300 feminicidios de los últimos tres años, pasando por el poco acceso a la justicia, provocan la violación de los derechos ambientales a la salud y a la vida.